¡Gracias! 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 Donde queremos que realice el grabado y el corte empieza... ¿Lo enciendes tú? Venga, y empezamos. Aquí vais a ver cómo el cabezal de la máquina está empezando a grabar. Mira, ya que estamos haciendo esto, ¿para qué sigue? Vale. Un poquito más. Ahí estamos. Eso es el humillo de... Claro, lo que está haciendo el láser es quemar. O el polvillo, el polvillo de la madera. Claro, como el láser quema... A ver un momento que pueda mover esto... Lo que pasa es que quema con un hilo de luz que está enfocado como lo típico de... ¡Gracias! ¡Qué chulo! Muy bien, muy bien. ¿Has visto? A mí siempre me gusta explicarlo... Estupendo. Siempre me gusta explicarlo con lo típico... Que yo en realidad no lo he hecho nunca, pero mucha gente... Se supone que de pequeños... Lo típico de la luz es como que la luz es como que la luz es como que se puede hacer. No, perdón. No, no lo puedes hacer. No, no lo puedes hacer mal. vale bueno, vamos a ver este juego muy curioso yo he echado una partida y lo he hecho la primera con las cuerdas tiene que subir con mucho cuidadito hasta arriba y echarlo en esa de color bueno, este es el profesional y este lo va a conseguir también la primera uy lo tiene ya muy bien, si, si, si que curioso el juego de habilidad, muy bien vamos a ver por aquí que más hay aquí estamos con el drone uno pequeñito para probar mira que chulo es difícil vaya ah, es chiquitina, vale, para el coche vale, pues la que quieras lo que quieras tú espera, ahí ahora hay un poquito, ahí se ve vale venga, pues le damos a cortar y ahora mismo la máquina pues hace ya lo que es la silueta que le hemos mandado entonces ahora nosotros lo sacamos y puedes ver que tiene aquí la silueta no sé si lo ves con la sombra bueno, ahora mismo no pero bueno vamos a recortar este trocito y ahí se ve lo que hay que, sí ya hay que, sí ya hay que, ahí claro, ahí la parte de vinilo que no queremos en nuestro diseño ah, bueno, pero sale sola pensaba que teníais que no, ya está precortado y nosotros a mano sí que quitamos estos trocitos y ahí tendríamos ya nuestro la pegatina, eso vale para todo Don Quijote sí, si lo pegas en una superficie limpia y lisa pues te va a durar más estupendo, vale pues nada, muchas gracias muy bien uno vibrobots dos encendemos encendemos tres podemos ir a la zona de pantalla cuatro saltamos ¡Uy! esos ya están fuera a ver, tres hay una batalla muy interesante ¿cuántos segundos quedan? ¿cuántos segundos quedan? ¡qué fuertes son! ¿cuántos segundos quedan? quedan 20 segundos 20 segundos ¿cuántos segundos? nadie se sale ¿cuántos segundos? ¿cuántos segundos? ¿cuáles son de Paula? ¡oh, se van separando! ¿cuántos segundos? se han quedado los tres cinco cuatro tres tres dos uno ¡bien! vale, tenemos el final entre tres bueno, lo puedes tomar apagarlo y así vale ¿cómo se hace?